De pronto llegan los soldados Cuatro rápidas me atoraron Quise ir, no hubo tiempo de nada Aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven sinaloense El jefe andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí estamos en la escuela Pagando una corta condena Creanme, no estoy agüentado Pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos los años Con el jefe estoy a la orden En buenas y malas Sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón Para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas El agarre por la pantalla Dieron de baja a un amigo Castriz sabes que no te olvido Cuando yo tiro humo al viento Se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso Mi padre y mis tíos mafiosos Si existían otros caminos Pero me apasionó el peligro Joven pero muy aguerrido El miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Por mientras de aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!